Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Santa María ve, ven con nosotros a caminar, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. All right, guys, all right, hey, no tomen tarjeta aquí. All right, go. All right. All right.